La revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado. Es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Los artistas siempre han estado en la primera línea de defensa del proyecto revolucionario. Este proceso revolucionario, que obviamente es perfectible como todo proceso, nos ha dado la oportunidad a muchos que hemos tenido quizás, o que provenimos de familias con pocas posibilidades de tener una posición decente, digna, que yo creo que en eso se basa también el proceso social. Para los teatristas tenemos que entender que, sobre todo, el proceso revolucionario es un beneficio a este crear, a este hacer de todos los teatristas. La revolución es el sentido de la vida de los que amamos las ideas de Martí y de Fidel. Te podría decir que el triunfo revolucionario del primero de enero significa oportunidad. Cuba es esfuerzo, patria es deseos, deseos de ser.